¿Qué es la noticia? Está en manos de no se sabe quién. La política militar está en manos del Pentágono y no le paran a Biden, porque hace como un mes salió que había ido al Pentágono y no había ni siquiera entrado. Y las otras razones es que a nivel del Medio Oriente o a nivel del conflicto con China, etcétera, eso está, digamos, en stand by. No hay ningún hecho que signifique que hay un cambio de política de los demócratas respecto a los republicanos y donde si hay algunas iniciativas son las de los altos mandos militares. Y en lo de la política interior es un hecho que están en franca rebeldía varios estados y no cualquier estado está en rebeldía Texas y Florida respecto a cuestiones cruciales en el manejo de la pandemia, por ejemplo, o en el manejo de la cuestión energética. Hay toda clase de especulaciones sobre que en realidad para evitar la secesión, que es la manera de expresarse la crisis del Estado norteamericano, que cada estado agarre por su lado, eso es la secesión del Estado federal. Bueno, no hay amenaza de secesión porque cada uno está en el límite de las capacidades de sus propias atribuciones legales, no ser corresponsable del gobierno Biden en nada fundamental. Están por la libre, cada quien haciendo lo que a su buen saber y entender quieren hacer. De manera que yo no sé qué es más fuerte si la sensación de que no hay gobierno federal, a su vez condicionado a que están tratando de demostrarle y ha ganado terreno que ese señor es presidente por un fraude, digamos, constitucional, como explica el amigo Godo, que bueno, se emperraron en hacer gestión de un presidente a pesar de haberse violado la constitución de los Estados Unidos, que permitió toda clase de desbarajustes electorales en la contabilidad de los votos. Ahora, ¿qué es lo que va a primar? La ilegitimidad del presidente Biden, su comedera de lado o los procesos de, digamos, de distanciamiento de esas grandes gobernaciones como la de Florida, la de Texas y la de otros estados, tratando de entretener el paisaje mientras se está provocando cada vez más raudamente, cada vez más sólidamente un proceso de desquiciamiento de la supuesto consenso en torno a Biden para la cuestión electoral? Porque la demostración de que hubo una contabilidad de unas máquinas que no se corresponden a la realidad, como lo demuestran las auditorías de Maricopa ya en el estado este de Arizona, o como ya empieza a demostrarse también en Georgia, que fue un estado dirigido por republicanos, que fueron de los primeros que capitularon para tratar de entregarle la cabeza de Trump a los gobiernos, digamos, al gobierno este que aspiraba presidido por Biden. Bueno, estamos entonces ante una situación que es un tembladeral político. En los Estados Unidos no hay manera de saber en este momento que debemos atenernos a un gobierno fuerte de Joe Biden. No hay tal gobierno fuerte. Tampoco podemos caer en la tontería que Trump sigue siendo el presidente. No, eso legalmente fue, digamos, hace cuatro meses el presidente Biden. Pero el problema no es quién es presidente, sino si ejerce realmente o no. Exactamente. Y a todas luces, ese es el que come helado, pero no el que dirige el país. A ver, perspectivas posibles en los Estados Unidos, para ligarlo a tu primera reflexión sobre Venezuela, no puede avanzarse en Venezuela, para nada, sin el acuerdo del Imperio América. Si ahora los Guaidó y compañía, los caprilitos, están tomando posiciones entusiastas del lado de estos de este arrabal de imbéciles que saluda la continuación del gobierno Maduro, si pueden estar alborozados todos ellos y celebrando que el gobierno pareciera que haya recobrado cierta, como se llama, estabilidad, nada más lejos, la verdad. La Venezuela real es la Venezuela de Guasipati, una movilización permanente y muy violenta del pueblo de Guasipati, que reclama dólares en lugar de bolívares, porque no aceptan el bolívar como moneda. Esa es la cuestión de fondo de la realidad venezolana. Una economía que sirve solo para el 2, 3, 5, 8 por ciento de la población que puede comprar en bodegones, o se puede hacer llevar la gasolina a domicilio, o puede hacer toda clase de tramoya, para sobrevivir como, digamos, como capa dolarizada de la población. Bueno, muy bien, pero ¿y los otros 95 por ciento de los venezolanos de qué viven? Salvo de las migajas escasísimas que ruedan fuera de la mesa abundante y opípara, de los comensales de las élites venezolanas, que incluye el chavismo, el chavismo de los ricos, el chavismo de los pudientes, no el chavismo de los pobres diablos que votaron por Chávez y que ahora se les invita, pero es como velando la mesa de los prósperos, porque el dólar no está en acceso, digamos, al trabajo de la gente. No se le paguen dólares a la gente. Rapiñan por allí algunos dólares en los parqueos, en los favores, en las reparacioncitas que improvisa, digamos, un acomodador de nevera, pues está viviendo dolarizado. Pero él perdió el oficio de, qué sé yo, de, no sé, de jefe de equipo de una planta industrial donde se calificaba su servicio con un buen salario, digamos, de, ¿cómo se llama?, correspondiendo a su preparación profesional. Ahora él repara nevera cuando lo pueden ubicar, pero esos dólares que obtiene son acaso una entrada regular, permanente, calificada, para poner el mejor ejemplo posible, profesor universitario, puede un químico, profesor de química, en la universidad X, Carabobo, lo que sea, o la ingeniería industrial, o qué sé yo, o en la medicina, que es una de las cosas, ¿puede esa persona ser remunerada en dólares? Yo no creo. Claro, pueden cobrar algunas cosas en dólares, pero su pensión está en Bolívar, 6, 8, 4 dólares de pensión, si es que son los jubilados. Y si son los que están activos en la economía, los dólares vienen por cualquier sitio, menos por su trabajo regular o, digamos, contratado de una nómina X. Y las nóminas son difíciles en Venezuela porque son nóminas de Estado. Y el Estado no está pagando en dólares, salvo que seas un corrupto de las capas militares o de los altos burócratas. Eso sí reciben los dólares. Pero tú, como trabajador calificado X, por ejemplo, de lo que era Gaddafi, el salario de 9 de cada 10 venezolanos. Así es. Ellos rapiñan algo en dólares, pero sus salarios no son en dólares. Yo sé de empresarios que les pagan en dólares 100, 200, 300 dólares a sus trabajadores, pero eso es una minoría de minoría. No es, digamos, la, la, ¿cómo se llama? El grueso de la nómina. Bueno, en un país donde no pueda pagarse en dólares constantes y sonantes, uno, dos, tres millones de trabajadores, no existe una economía realmente dolarizada. Existe el acceso dolarizado a los bienes de consumo. Es decir, lo que viene es el reparto del hambre como está en curso. No hay un reparto equitativo que por producto de tu trabajo tú puedas acceder a un consumo regular. No estás en una economía accidentada, interferida por la burocracia corrupta del gobierno, de los militares y del narcotráfico, que digamos, más o menos articula esta franja de consumo de 5, 10 por ciento de la población, pero 9 de cada 10 están fuera de los circuitos de consumo. Bueno, eso fue lo que se experimentó en Guasipati. Guasipati vive de la minería. Una de las zonas más activas de Venezuela es la zona del arco minero. Ahí está Guasipati. Muy bien. ¿Por qué manifiesta guiquería incendiado en la ciudad? ¿Por qué? Bueno, porque no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? Bueno, porque no hay pago en no minas de las minas en dólares y pretendía el gobierno mantenerlos bolivarizados. Bueno, no hay manera de que el país entero responda a esa medida que quieren los habitantes de Guasipati se les pague en dólares. Nosotros ya desde hace varios meses planteamos que los trabajadores de todas las categorías deberían exigir sus pagos de salario en dólares para poder hacer frente al nivel de consumo. Y después vendrá el problema de que no puede aceptarse que los artículos sean vendidos al doble o a tres veces el precio de Colombia o de Miami. Porque cuando ganan en dólares, usted tiene que pagar por una harina patria. Aquí cuesta, no sé, dos, dos dólares y medio, cuatro o cinco dólares. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. De ahí que cualquier medida sana de que vaya a ser un gobierno legítimo de Venezuela tiene que ser libertad de tránsito para toda gandola que venga de los países vecinos para que entren en Venezuela y vendan al precio que la gente quiera pagarlo. Tendrá que ser dolarizado porque aquí que camionero de Medellín que llega con una carga, qué sé yo, de lo que sea, de jamones, va a aceptar que le paguen en Bolívar y que vale cero. No puede aceptar eso. La apertura de fronteras para que pueda surtirse el mercado venezolano tiene que responder a una medida de absoluta libertad de comer, ¿entiendes? O la zona occidental del lago, oriental, perdón, sí, occidental del lago. Es porque allí circula la moneda colombiana y se pagan muchos servicios moneda colombiana. Bueno, no le gusta el dólar, magnífico, adopten el peso colombiano entonces. Adopten el peso. ¿Cuál es el problema? Tú tienes que remunerar el salario en una moneda que sepa la gente que percibe esa moneda que va a comprar algo suficiente para su consumo y en su familia. Bueno, esa sencilla y elemental cosa no puede hacerle el gobierno porque es un gobierno que pretende mantenerse como un gobierno paria, un estado fallido, un estado regenerado. Dice que muchas empresas ya están pagando su empleado salario en dólares o bonos en dólares. Bueno, extraordinario me parece, Ignavi. Yo he sabido de algunos empresarios que hacen esto. Pero mire, Ignavi, el problema son de 4 o 5 millones de trabajadores que están excluidos de esos beneficios. Exactamente. Y entonces nosotros abogamos por el salario para las inmensas mayorías que no tienen salario en dólares. Porque si lo tienen en dólares es porque hay ya un mecanismo completamente organizado en la bancarización. Y hasta ahora no hay eso. Hay acceso limitado a una bancarización del dólar. Y hay lo que menos tienen es una posibilidad de conversibilidad con el peso o con el dólar norteamericano de que puedas tú acceder a cuentas en el extranjero con la facilidad con que debería otorgarte tener o no una cuenta en dólares. Hay acceso limitado. Pero eso es de élite. No es masivo. Ni es universal. No es para todo el mundo. Este lío económico es el entierro de Maduro, que participo. Porque no hay salida para el gobierno delincuente. A menos que se vuelvan locos los amigos de Biden y declaren que Maduro perfectamente puede ser de nuevo un miembro honorable de la comunidad internacional y perdonar todas las medidas y hacer de Venezuela una república representada por el chavismo. Ustedes se imaginan eso. Yo no lo imagino. Adiós. 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 Adiós.